La Palabra del Señor Y son jóvenes y por eso necesitan ser acompañados Ser también educados, ayudados Para que puedan llevar bien adelante su comunidad Ese ya es un primer elemento para cada uno de nosotros En cualquiera de nuestras vocaciones Porque cuando hablamos de comunidad Podemos hablar del matrimonio A ver cómo tenemos que ser Y normalmente Goñamenda cuando somos jóvenes Entonces estamos comenzando una nueva tarea En educar después más adelante a nuestra propia familia ¿Qué nos dice esta primera lectura? Pablo Apóstol de Cristo Jesús Por designio de Dios Llamado a anunciar la promesa de vida Que hay en Cristo Jesús A Timoteo Hijo muy querido Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo Señor nuestro Doy gracias a Dios A quien sirvo con pura conciencia Como mis antepasados Porque tengo siempre presente Tu nombre en mis labios Cuando rezo de noche y de día Al acordarme de tus lágrimas Ansío verte Para llenarme de alegría Refrescando la memoria de tu fe sincera Una fe que tuvieron tu abuela Loide Y tu madre Eunice Y que estoy seguro que tienes también tú Por esta razón te recuerdo Que reavives el don de Dios Que recibiste cuando te impuse las manos Porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde Sino un espíritu de energía, amor y buen juicio Qué calidad, ¿verdad? Primero se presenta Pero aquí después le recuerda a su abuela y a su madre Añandeco, pejateco, miandecultura, miandecultura, miandecina, lleva Vodubese, miande, abuela, miandecina, peñandese Que nos han educado Que nos han enseñado a rezar Pero aquí lo lindo es que después Le exhorta a Timoteo y le está diciendo Dale fuerza, fuerza, ánimo Dios nos ha dado un espíritu no de cobardes Recibiste, ¿verdad? Un espíritu no de cobardes Sino un espíritu de energía De amor y de buen juicio No te avergüences de dar testimonio De nuestro Señor Jesucristo Pidamos esta gracia, esta característica Que Pablo también le está deseando Y le está recordando a Timoteo Apeañande, eñaneo, mandu, ajina, lleva No hemos recibido un espíritu de cobardes Somos cristianos que tenemos que amar Que tenemos que anunciar a Jesucristo Y sobre todo que tenemos que vivirlo Y volver a subrayar el elemento De lo que tú has aprendido De tu abuela y de tu madre Que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén